Aquí hablamos de todos los perros, con o sin raza, sin distinción, pero así como hay que proteger a aquellos que necesitan ser adoptados o rescatados, también es importante defender a los perros de raza, no solamente de caer en las manos equivocadas, de vivir con las personas que no entienden su función, sino también de la buena crianza, idónea y responsable, como donde hicimos este informe que viene, Gerardo. Exactamente, y hoy nos toca uno de los perros más atractivos, ¿por qué? Porque es gigante, pertenece un grupo de perros que no son muchos, pero tiene características particulares, así que es muy importante conocer todo acerca de este gran perro que es el Irish Wallham o perro loberio irlandés. El Irish Wallham o perro loberio irlandés es también llamado el gigante gentil por su amistoso y agradable carácter. Es oriundo de Irlanda y se lo considera la raza canina más grande en existencia. Se cree que estos perros datan del año 7000 a.C., ya que restos encontrados suponen cierta similitud con estos galgos loberos. Existen también escritos que mencionan al Irish Wallham, entonces llamados Irish Wallhoff o Irish Greyham, como perros que eran solo patrimonio de los nobles quienes tenían acceso a ellos dependiendo de su estrato social y acorde a esto era la cantidad de Irish que podían tener. Los reyes también tenían entre sus privilegios poder acceder a esta raza tan codiciada allá por el siglo I a.C. Los Irish participaban en las batallas para quitar al enemigo de sus carruajes y caballos, además de cazar alces, lobos y el venado irlandés. A fines del siglo XVIII, los Irish Wallhound también sufrieron los problemas de hambre de Irlanda, lo que sumado a la desaparición de los lobos, estuvo a punto de ocasionar la extinción de la raza. Pero como ha sucedido en la mayoría de las razas caninas que han sufrido guerras y procesos políticos, siempre hay fanáticos que los aman y fueron ellos los que conservaron a sus ejemplares y no permitieron que la raza desapareciera. Por 1862, un capitán de nombre George Graham, escocés y amante del Irish, comienza el rumbo de fortalecer la raza con los pocos ejemplares que quedaban a los que mezcla con Scottish Gyrhound, perros que provienen del Wallhound y similares a él, aunque más livianos de estructura. A este cóctel genético también agregó el gran danés en búsqueda del Irish perdido. Recién a fines de la Segunda Guerra Mundial, el Irish Wallhound logra tomar su camino definitivo al incorporar una nueva sangre, necesario para no caer en las peligrosas consanguinidades. El capitán Graham también funda el Club de la Raza en 1885, y su reconocimiento por el Kennel Club británico llega en 1925. Existen numerosas y ricas anécdotas alrededor de estos imponentes y maravillosos perros. Se cuenta que dependiendo de las funciones que desempeñaban las personas, era la cantidad de Irish a los que podían acceder. Por ejemplo, un escritor profesional que si bien era considerado noble, pertenecía a los niveles más bajos de esta clase, y podía acceder a la tenencia de dos ejemplares. Mientras que un jefe de ejército, como lo era Fionn McCommel, tenía 300 perros adultos y 200 cachorros. Otra conocida y triste historia relata el caso de un Irish llamado Gellert, quien obsequió al príncipe John de Inglaterra a su hijo Liengualin, rey de Gales. Esto pasó en el año 1210. Este Irish fue encontrado un día cubierto de sangre y el rey supuso que el perro había matado a su hijo. Por ese motivo, le dio la muerte de inmediato. En realidad, el Irish Gellert había salvado al hijo del rey de un feroz lobo y de allí provenía su sangre. Hoy, el noble Irish Gellert tiene un monumento en honor a su valor. Otra historia, aunque un poco más fantasiosa, dice que un hechizo convirtió a la princesa de Irlanda en perro. Su sobrino, Fionn McCommel, hizo que un mago rompiera este maleficio. Pero antes de que sucediera, la princesa dio a luz dos Irish, Bronn y Solan, quienes se dice que han sido los precursores de la raza. Es por eso que a estos perros se les adjudica su inteligencia casi humana. Según su estándar, el lobero irlandés no debe ser tan pesado o masivo como el dogo alemán, pero sí más robusto que el lebrel escocés, al cual debe parecerse en conjunto por su tipo. Es un perro de gran tamaño y apariencia imponente. Muy musculoso, fuerte, aunque estructurado elegantemente. Sus movimientos son fáciles y dinámicos. La cabeza y el cuello los debe llevar en alto y la cola es llevada hacia abajo con una leve curva hacia arriba, terminando en otra pequeña curva en la punta. El Irish Goldhound no es una raza sencilla en su crianza, pero los entusiastas que los aman priorizan el amor y admiración hacia ellos por sobre todos los inconvenientes que puedan presentarse al compartir su vida con estos maravillosos perros. La historia con los Irish es bastante particular. Mi marido Willy se crió con un Irish Wolfhound en un campo en la Patagonia y yo siempre quise criar perros y tuve galgos y presenté galgos cuando era chica. Entonces yo quería criar y él quería Irish y dijimos, bueno, criemos Irish. El Irish es un perro con un temperamento lindísimo. Es un perro muy grande, necesita espacio. No tanto porque es un perro muy activo, sino porque si no uno lo tiene muy encima. Necesita poder esplayarse. Por ahí está gran parte del día echado. Es un perro de familia ideal. Le gusta estar adentro, es rústico, puede estar afuera también sin problemas. Además el calor los complica un poco, el frío no tienen ningún problema. Y lo que sí es importantísimo es que el lugar donde viven esté cercado porque es un galgo y van a querer ir detrás de cualquier cosa que corra. Un perro adulto ya ha crecido. Un macho come 800 gramos por día, una hembra 600, 700. En el momento en que comen mucho es en la etapa de crecimiento. Un macho en edad de crecimiento, entre los 8 meses y el año, 14, 15 meses, por ahí come 1,200, 1,300 gramos por día. El Irish Wolfhound a partir de los 3 meses, 3 meses y medio, y los 8 o 9 meses de vida, crece a razón de 10 kilos por mes. O sea, si uno los mira fijos, crecen prácticamente. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con las articulaciones y los huesos, principalmente no engordarlos, no darles de comer de más, más bien de menos, mantenerlos más bien flacos. Se sabe que los perros gigantes son lastimosamente los menos longevos. Y esta no es la excepción en el caso del Irish Wolfhound, donde su longevidad se extiende más o menos hasta los 7 años. Sin embargo, es aquí donde suma una buena crianza. Hay muchos criadores que han logrado extender la vida hasta 9 años e incluso se dio un caso de un Irish que ha vivido 11 años de edad. Vivo con los Irish y no los cambiaría con nada. Me encantaría que vivan más tiempo, pero prefiero vivir 8 años con un Irish que quizás 16 años con un perro más chiquito. Así que, bueno, es lo poco bueno. Su cabeza es larga y nivelada. Sus dientes con mordida en tijera, ojos oscuros y orejas pequeñas en forma de rosa, al igual que los Greyhounds. De cuerpo largo y tórax amplio, su espalda es más bien larga que corta y su lomo levemente arqueado. De pecho muy profundo, la cola es larga y ligeramente curvada, de grueso moderado y bien cubierta de pelo. El pelo debe ser fuerte y duro en todo el cuerpo, las extremidades y la cabeza especialmente de alambre y largo sobre los ojos y debajo de la mandíbula. Los colores reconocidos son el gris, atigrado, rojo-negro, blanco-puro, leonado o cualquier otro color que aparece en el Deerhound. El tamaño y el peso son relevantes tratándose de un perro gigante. La altura deseada es promediando los 81 a 86 centímetros a la cruz y el peso aproximadamente 54,5 kilogramos en los machos y 40,5 en las hembras. El Irish Greyhound comparte el grupo 10 de la Federación Cineológica Internacional junto con otros galgos como el Greyhound, el Whippet, el Italian Greyhound, el afgano, el azahuac y otros. Estos perros tienen todos un carácter muy particular, por eso lo llaman los perros casi felinos y por ende son bastante complicados de adiestrar. En el caso del Irish, si bien no es la excepción, es bastante mucho más sencillo en cuanto a su adiestramiento y creo que se debe particularmente a la incidencia de perros de trabajo como el Gran Danés. La torsión de estómago es cuando este órgano gira por muchos motivos. Una es cuando han comido y después de haber comido empiezan a correr sobre todo los perritos de raza grande o gigantes y el estómago como es pendulante, es un órgano que está pendulante en el abdomen, va a girar y al girar se causa una dilatación, se acumula gas en este estómago y al girar también esta dilatación hace una compresión en el mismo tejido donde al cual no le llega oxigenación y obviamente se produce la necrosis. Si este problema no se detecta a tiempo, el dueño no se percata, el animalito puede fallecer a las pocas horas de haberse producido la torsión gástrica. Es una presentación de urgencia. Si ustedes ven que su animalito tiene el abdomen que está distendido, le cuesta respirar, que es muy rápido que se produzca, entonces en ese caso tienen que correr a alguna veterinaria cercana para que sea atendido y digamos el tratamiento usualmente es quirúrgico. La cirugía a tiempo puede salvar al animal, aunque el porcentaje de recuperación de un paciente con torsión gástrica digamos no es muy favorable, pero sí algunos pueden salvarse. En 1902, el Irish Wallhound es nombrado perro oficial de la Guardia Irlandesa, rol que hasta la fecha sigue desempeñando con el porte que lo caracteriza. El Irish Wallhound, un grande entre los grandes.